¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deben estar por aquí en medio de esas cosas. ¡Encontré uno! ¡Ah, eso no es un sello! ¡Ahora sí! ¡Mira eso, Claudio! ¿Qué encontraste ahí? ¡Un sello de pez! ¿Ah? Abuelo, ¿puedo jugar con este sello de pez? Ah, pero eso no es un sello de pez, Júpiter. ¡Es un fósil! ¿No es un sello? Luna, esto no es un sello. ¡Es un fósil! ¿Un qué? Él quiso decir un fósil, ¿cierto, Júpiter? Sí. ¿Un fósil? Pero se parece tanto a un pez. Se parece porque es un pez. Es decir, es el fósil de un pez. Yo tengo un libro muy bueno sobre eso. Lo voy a buscar. ¿El fósil de un pez? Pero, ¿cómo pudo entrar a esta piedra? Sí, ¿cómo? Yo quiero saber. Yo tengo que saber. Yo quiero saber Porque el gato maúlla Verde por fuera, roja por dentro Es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir ¡Bien, Júpiter! Aquí está Luna, mi libro sobre fósiles. ¡Pero qué libro tan bonito, abuelo! Sí, y está lleno de curiosidades y descubrimientos increíbles sobre fósiles. ¡Guau! Un fósil de mariposa Es una libélula, Júpiter ¡Guau! Todo esto es tan, tan, tan científico Un dinosaurio ¡Qué loco! Ellos son los que buscan fósiles Encontraron un montón de cosas extrañas Mira una huella Es cierto, Júpiter Una huella Las huellas son marcas Eso es Los fósiles son marcas dejadas por animales que vivieron en el pasado ¿Animales tipo dinosaurios? Sí Tipo dinosaurios Tengo una gran idea para nuestro experimento Vamos a crear nuestros propios fósiles ¡Qué bien! ¡Guau! Vamos a dejar nuestras marcas en el lodo Y crear nuestros fósiles Tu turno, Júpiter Pon tus manos aquí No, Luna Pienso mejor hacer un fósil de mi ombligo Será mucho más divertido Creo que yo también quiero que mi fósil sea mucho mejor Bien, chicos Tenemos que enterrar nuestros fósiles Para que los exploradores puedan encontrarlos en el futuro ¡Listo! Ya dejamos nuestra marca en el mundo Hicimos nuestros propios fósiles Mira, Luna Creo que encontré el fósil de una uña de un tiranosaurio, Reg Mira esto Negativo, Júpiter Esa piedra es diferente Pero es solo una piedrita verde y muy blanda ¿En serio? Rayos, quería tanto encontrar el fósil de un dinosaurio Entonces lo encontraremos Solo tenemos que imaginar que somos buscadores de fósiles Y descubrir muchos fósiles Yo voy a encontrar el fósil de un tiranosaurio No uno, tres ¡Tres fósiles de tiranosaurio! ¡Somos exploradores! Con buenas herramientas, miren Este lugar debe estar lleno de fósiles Es perfecto para nuestras excavaciones ¡Encontremos un fósil de dinosaurio! ¡Oigan! ¡Miren esta huella! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí hay una cosa! Déjame a mí Uno, dos, tres tiranosaurios ¡Les dije, les dije! ¿No les dije que los iba a encontrar? ¡Guau! ¡Tres fósiles de tiranosaurios, Rex! ¡Increíble! Son muy, muy grandes Deben haber vivido hace mucho tiempo atrás Aquí solo quedan huesos ¿Será así? ¿Creen que los dinosaurios vivieron hace muchísimo tiempo? ¡Ya sé! ¡Esto nos puede ayudar! Ellos vivieron hace muchísimo tiempo atrás ¿Antes de que yo naciera? ¡Millones de años antes! Estos tres tiranosaurios vivieron hasta al menos 110 millones de años ¡Guau! Eso fue mucho antes de que naciera la abuela y el abuelo ¿Creen que hace 110 millones de años existían los unorosaurios Rex? ¡Guau! Los hombres debieron tomar a los dinosaurios y montarlos como si fueran caballos ¿Cierto, Luna? No tengo la menor idea Pero hay una forma de descubrirlo Vamos a hacer un viaje en el tiempo ¡Tiranosaurios Rex vivos! ¡Aquí vamos! Ven acá, Tiranosaurio Rex Ven, ven, chico No creo que sea una buena idea llamar a los Tiranosaurios Rex ¿No ves que es hora de su almuerzo? Parecen asustados ¡Hola, Tiranosaurio Rex! Nosotros vinimos en paz ¡Qué olor tan diferente! ¿Qué tipo de animales son ustedes? Son tan pequeños Deben ser insectos ¿Cierto? Insectos sin alas Deben ser pececillos Pero fuera del agua ¡Ah! ¡Anfibios! Son sapitos No somos insectos Ni peces Y tampoco sapos ¿Ustedes no saben lo que somos? ¿No somos humanos? ¿No somos humanos? Somos humanos Y Claudio es un hurón Nunca hemos visto humanos por aquí ¿Ustedes son de la Tierra? Los dinosaurios no conocen a los humanos Somos del mismo planeta Pero venimos del futuro Queremos conocer la vida en la Tierra En la época de los dinosaurios Aquí todavía no hay humanos Pero todo es muy verde Hay insectos Antibiotos Anfibios Dinosaurios ¿Y cómo son los dinosaurios en el futuro? Ustedes son fósiles ¿Ah? Ahora tenemos que regresar No podemos contarles sobre el futuro de ellos Se pondría muy triste si supieran que ya no existen más De regreso al presente Es decir, a lo que imaginamos De regreso a nuestros fósiles de Dinosaurio Rex Ustedes quieren saber lo que es un fósil Uno, dos, tres, se los diré Es muy fácil Ustedes quieren saber lo que es un fósil Uno, dos, tres, se los diré Es muy fácil Somos de otra era La era de los dinosaurios Los humanos no existían Fuentes que la Tierra se congelara ¿Qué es un fósil? Un registro del pasado Todo está preservado por sedimento o congelado Un hueso será un fósil Una huella será un fósil Seres muy antiguos Preservados como fósiles En rocas, alquitrán o hielo Hay fósiles Y adentro de otro fósil Puede haber un fósil Ustedes quieren saber lo que es un fósil Uno, dos, tres, se los diré Es muy fácil Ustedes quieren saber lo que es un fósil Uno, dos, tres, se los diré Es muy fácil Esta es la mejor experiencia de todas En el pasado debió haber un montón de dinosaurios en la Tierra Solo imaginándolo, allá vimos tres dinosaurios Sí, pero si no fuera por los fósiles, nosotros nunca sabríamos nada de eso Tengo una idea fenomenal para hacer nuestro show de fósiles Hola, abuela Hola, abuelo Yo soy Lunasaurio Rex Y llamaré al escenario a mis amigos Diranosaurios Rex Júpiter Saurio Rex Y Claudio Saurio Rex Ustedes quieren saber lo que es un fósil Uno, dos, tres, se los diré Es muy fácil Ustedes quieren saber lo que es un fósil Uno, dos, tres, se los diré Es muy fácil Somos de otra era La era de los dinosaurios Los humanos no existían Fuentes que en la Tierra se congelara ¿Qué es un fósil? Un registro del pasado Todo está preservado por sedimento o congelado Un hueso será un fósil Un agüello será un fósil Ceres muy antiguos Preservados como fósiles En rocas, aquí atrás O hielo, hay fósiles Y adentro de otro fósil Puede haber un fósil Muy bien ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¿Pero de qué estará hecha la arena? ¿Cuántos granos de arena podría haber aquí? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna Luna